salud caro salud 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 Ana Cristina, Andrea, Andrés, Carolina, Diego, Deryl, Esmeralda la gente que se conecta desde un iPhone y que tiene la necesidad de dejarlo ahí en el chat Jessica, Julian, Lina, Lisset, Marsella, Diego, Julian, Laura, Lisset, Melissa, Tatiana, Catalina, Alejandro y Jacqueline que tienen un iPhone también Raimi, Jen, Jennifer, Judith, Ricardo, ¿cómo están? ¿Me pueden confirmar que el sonido está bien bonito? ¿Se escucha súper? ¿Todo chévere? Bueno, Carolina, tú me escuchas bien, ¿cierto? Sí, yo te escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo te escucho bonito. Entonces, me imagino que los demás también. Ya saben cómo los, como para los demás, los demás eventos tóxicos que hicimos, los estudiantes ya matriculados están en el Zoom, pueden mandar sus preguntas en vivo y los demás que nos siguen desde Facebook Live, bienvenidos, pueden mandar sus preguntas también. De vez en cuando le voy a echar un vistazo y le haré pasar sus preguntas a Carolina. ¿Quién nos va a contar su experiencia en Francia hoy? Yo creo que la mayoría de ustedes ya la conocen. Caro, ¿hace cuánto tiempo obramos juntos en lo de francés tóxico? Un año y yo creo que casi dos años. ¿Dos años casi, ¿cierto? O sea, es algo que empezó como a mitad de pandemia. Sí, 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 casi dos años ya. Entonces, para si no lo sabían, Carolina es nuestra directora comercial, pero se fue de práctica en Francia. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Francia? Hace un mes y 18 días. Ah, lo estás contando como si fuera una relación. Tu relación con Francia empezó hace un mes y 19 días. Ok, entonces el plan de hoy es de hablar de eso un poquito, hablar de tu experiencia, cómo te ha ido, cómo hiciste para llegar allá, cuáles son las cosas que fueron complicadas, cuáles son los consejos que podrías tener para personas que quieren hacer eso como tú, de irse a descubrir Francia. O sea, consejos que pueden aplicar también para la mayoría de los países europeos, creo, porque todo lo que es de trámite siempre es parecido en el espacio Schengen. Te propongo que primero nos comentes tu experiencia, cómo llegaste allá, por qué decidiste ir a Francia. O sea, presentanos tu experiencia y miramos las preguntas que surgen por el chat. Vale. Y es como una conversación ahí amistosa, todo tranquilo. Listo. Bueno, porque Francia, me encanta Francia. Vine aquí a hacer mis prácticas profesionales ya al final de mi carrera. Entonces, estoy aquí con una universidad, con la que mi universidad en Barranquilla tiene convenio. Estoy haciendo las prácticas en la parte de relaciones internacionales y, bueno, respecto a los trámites, hay varios trámites que hacer y no fue muy sencillo. La verdad, hubo bastantes percances, sobre todo en el momento de la visa. Y no por nada malo, sino que realmente se presentó de todo. Una odisea. Y, bueno, finalmente estoy aquí. Se lo voló. Llegué. Me ha gustado mucho. Estoy muy feliz de estar aquí, de conocer el país, de descubrir, no solo el país, sino de conocer a sus personas, a su cultura. Ahora, me ha gustado bastante. No sé qué más te puedo decir. Nos estabas diciendo que hay partes de los trámites que no fueron fáciles. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para las personas que necesitan migrar a Francia y necesitan pasar por el proceso de visado? Ok. El proceso de visas en Francia se hace totalmente virtual. Hay una página web para esto que se llama franzpizas.gov. Y allí tú colocas como, bueno, cuáles son tus datos, tal, qué vas a hacer en Francia. Y él te muestra cuáles son las cosas que necesitas. Ahí hay que ser súper cuidadosos. Porque, o sea, hay cosas que quizás no se explican bien, pero en las que tienen un rigor, un seguimiento muy, muy detallado para poder tener la visa. Entonces, antes de eso sería revisar muy bien cada detalle que tiene tu proceso de visas, el proceso que te muestra la página. Y seguirlo, pero punto por punto. Les diría de preguntar directamente a visas, pero no creo que sea una buena idea, a menos que ustedes cuenten con tiempo. Y eso también, hacerlo con tiempo. Porque, pues, vas a requerir tiempo para ciertos trámites de papeleo y todo esto. Me parece, se parece un poquito a lo que nos decía José Miguel, que vive en Alemania hace unos días, de que, o sea, el papeleo y las formalidades en Europa son procesos muy cuadriculares. Uno no puede llegar a la loca, uno tiene que anticipar todo lo que es de tema de matrículas. Hay cosas a veces, uno las tiene que hacer con cinco o seis meses de anticipación. Y si no, bailas. O sea, yo me acuerdo que en tu proceso nos pedían un papel específico y decía que teníamos que tenerlo listo un mes antes de pedir la visa o algo así. Y si uno espera el último minuto o incluso sin esperar el último minuto, pero uno se pone en el proceso de la visa como dos meses antes de irse, ya es como tarde. Porque también te tocó ir a Bogotá presencial, ¿cierto? Sí, claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta y meterlo ahí en un gasto. Si quieren saber cuánto cuesta la visa actualmente son 99 euros, pues a lo que esté la tasa en el día. Y sí, hay que ser muy, muy claros y hacerlo con mucho tiempo porque ellos no van a ser condescendientes. Incluso ellos son muy claros en todos lados al decir que tienes que hacer la visa hasta con tres meses de anticipación antes de viajar. Entonces, pues a ellos no les importa porque ya te dijeron antes que tienes que hacerlo con tres meses de anticipación antes de viajar. Las citas también es algo bastante complicado. Las citas para la visa no, digamos, no es tan complicado como las citas para la visa americana que actualmente te están dando una cita para el próximo año. Pero si tienes que estar constantemente revisando cosas así de todos los días, ellos los abren a las 12 de la noche hora de Francia. Entonces, allá serían como las 5 de la tarde. Y a esa hora es actualizar y de una elegirla. Y meter en el presupuesto que tienes que viajar a Bogotá para estar en la entrevista. O sea, la entrevista, sí, la verdad, no la encontré como nada difícil. No hubo nada así como del otro mundo. Fue más bien revisar los papeles, tomar las huellas, las fotos que necesitas para la visa y todo esto. Pero no fue mucho más que eso. No sé si por el tipo de la visa. Yo veo preguntas en el chat, Tony. Solo tengo una preguntita. Tú decías 99 euros. ¿Eso es para la visa de practicante? No, es para la visa de practicante, de estudiante. Creo que todas tienen el mismo valor, a menos de que tengan una excepción. Por ejemplo, si van a estudiar acá en Francia, antes de hacer el proceso de visa, tienen que pasar por Campus France. Entonces, allá en Campus France, les van a cobrar, si no estoy mal, son 450 mil pesos que cobran al inicio. Y luego tienes el 50% al momento de pagar la visa. Entonces, pues, tienen que tener en cuenta eso también. Si vienen en calidad de estudiante, primero pasar por Campus France, hacer todos los trámites administrativos ahí. Luego tienen una entrevista con ellos que les va a ayudar en su entrevista en la embajada, en Bogotá. Y luego presentan los papeles a la embajada de Bogotá, van a su cita y listo, esperan en casa el pasaporte. Eso es otra cosa. El pasaporte, tú dejas el pasaporte en la embajada porque ellos te lo envían luego a la casa con la visa. Es como un sticker. Estoy viendo dónde está mi cartel. Para mostrarles. Pero sí, es un sticker que va dentro del pasaporte. Y el pasaporte les cobra el envío. Si están en Bogotá directamente, el envío está en 45 mil, 46 mil. Y si están fuera de Bogotá, donde sea, les cobran como 80 mil. Y eso tienes que pagarlo en efectivo antes de la cita. Te dan como una bolsita donde vas a guardar el pasaporte. Bueno, tú no. Lo guardas directamente en la embajada y lo esperas en casa. A mí me demoró en llegar una semana a la casa. Entonces, aquí nos estás diciendo varias cosas. Hay el costo de la visa, pero hay todo lo que viene alrededor de pedir la visa. O sea, toca costear, mirar el precio de la visa. Como decía Caro, 99 euros. Entonces, en pesos colombianos, ¿cuánto sería? Como 500 mil. Casi. Casi 500 mil. A eso le agregamos el viaje a Bogotá. Entonces, tuviste que dormir en Bogotá. Y el hospedaje. El hospedaje, los transportes en Bogotá. A eso toca agregar el precio para que te devuelven tu pasaporte. Porque tú vives en Barenquia. Pues para alguien que no vive en Bogotá, puede ser algo que ya se vuelve costoso. No es solamente la visa. Entonces, por eso también es súper importante anticipar todos los papeles, anticipar los trámites. Porque si uno está allá, ya hizo el esfuerzo de llegar a Bogotá, pero le falta un papel, le falta algo, se vuelve complicado porque toca quedarse más días, toca pedir otra cita. Y es el problema que habíamos tenido en tu caso, que nos faltaba algo y fue toda una travesía. Horrible. La verdad, toda una travesía. Sí. Ah, miren, nos decía, esto es un sticker que va pegado en el pasaporte. Literal en una de las hojas del pasaporte. Y pues tiene tu foto, todo. Y ya, demoró una semana en llegar. Lo mandan por dos meses, que no tiene como buena reputación, pero con los pasaportes sí es como que en unos días ya te llega a la casa. Y bueno, no es para decir cosas malucas sobre la embarrada, pero es como cualquier embarrada o cualquier consulado. Me imagino que ellos reciben un montón de correos todos los días y es muy complicado entrar en contacto con ellos, etc. Entonces, realmente aquí la recomendación. Es igual con Migración Colombia, cuando a mí me toca pedir mi visa colombianasa y yo tengo todo bien organizado para que no tengan que mirar dos veces y que no me tengan que pedir algo más porque luego el proceso se demora, se demora, se demora. Y ahí, o sea, las embarradas y los consulados no tienen que hacer esfuerzos para apoyarlos. Ustedes tienen que llegar con los papeles en reglas si no bailas. ¿Miramos las preguntas? Veo que Estefanía te pregunta, trabajando con los tóxicos, ¿cómo te ha ido con el idioma? Ah, muy bien, muy bien. La verdad, cuando llegué, llegué con Jetlag, así que el primer día que fui al trabajo porque fui directamente a mis prácticas, pues todo en francés. O sea, fue como un shock. Igual llegar y todo lo lees, lo escuchas y todo en francés. Y lo entendía, pero tenía un Jetlag que está como un modo zombie. Entonces, ese día o esos primeros días fue como... Pero después, no sé, como el tercer día ya había descansado, había dormido. Y súper bien, me ha ido muy bien. También, digamos, que puedo entender, puedo tener una conversación con cualquier persona. Y es chévere, normalmente se sorprende. Es como, ¿cuánto llevas aquí? Y hablas así. Ya como, pues sí, estudiante, ¿no? Pero de resto, bien, puedo comunicarme. Ha sido bastante chévere. Del idioma, no sé, dificultades que se puedan tener estudiando el francés fuera de Francia. La manera de hablar aquí. Los jóvenes utilizan mucho el verlan. Y para una palabra, pues, tienen un montón de palabras más. Entonces, ya eso es como de aprenderlo sobre el camino. O no sé, o escuchar el rap francés. Creo que escuchan demasiado. Y ahí pueden encontrar un montón de palabras. Pero de resto, súper, súper bien. Tú mencionaste el verlan. ¿Nos puedes explicar lo que es el verlan? Que es como algo específico del francés. Sí. El verlan es invertir una palabra. Entonces, pero no solo la invierten, sino que la agregan como letras. Por eso es enredadísimo. Es que no entiendo. No me gusta para nada porque no la entiendo. ¿Tienes unos ejemplos? Sí. Tienen la palabra... Ah, fam. Dicen, moth. Sí, exacto. Muy bien. Exacto. Ahora es única. Tienen esa de fam, moth. Tienen... De que le ponen una palabra un montón de significados. Está la ron, le vif, le val. Me han dicho. Me llaman de todas las maneras posibles. Y no tengo tantos ejemplos de verlan porque no lo uso y porque intento que los cercanos a mí no lo usen. Porque no voy a entender nada y me voy a perder. Si me hablan francés correctamente, yo puedo entender todo. Es un poquito como, o sea, en Colombia hay algunos regionalismos, palabras que no significan lo mismo, etc. Pero le agregamos un nivel superior porque tomamos una palabra y la ponemos en desorden. Y cuando ya estamos muy acostumbrados a usar esa palabra en desorden, la ponemos de nuevo en otro desorden. Yo veo que por el chat, o sea, María Mónica dice ya, moth, para fam. Ahora hay personas que dicen femme. Es decir, lo volvimos a poner en el buen orden, le quitamos una letra, pero le cambiamos la pronunciación. A mí me hace así que dice encima. Es tan fácil, pero hay unos en los que no solo lo invierten, sino que agregan letras después. Entonces, ahí cuando pierdo el sentido, porque si yo lo invierto, ya no entiendo qué dice. Y pues, no es algo como que solo para los extranjeros o algo que, no sé, que usen mis amigos, nada más no. O sea, el perdón está presente en las películas, está presente en la música, en todo. O sea, es de verdad un concepto que llegó y se quedó y se mantiene. Y también, o sea, me decían mis amigos como que no, pero es normal. O sea, si yo hablo así en perdón, mis papás no entienden. Entonces, lo uso y ellos no entienden nada y puedo hablar con mis amigos, lo que sea. Y yo. Tienes una pregunta de Esmeralda, pero creo que es muy técnico para nosotros. Por ejemplo, si ya me encuentro dentro de Francia, ya no es posible poder sacar visado. No. Solo pueden sacar la visa antes de llegar acá. Aquí no te van a dar visa. No. Realmente no es muy recomendable llegar a La Loca en Europa o de turista y de querer quedarse. O sea, no funciona así. De hecho, funciona igual en Colombia. O sea, si uno entra en Colombia y se quiere quedar con una visa de trabajo o algo así, tiene que salir del país. Sí, y ir a pedir en tu país. Sí, y sacar la visa en tu país. Exacto. Alexander te pregunta, ¿la universidad es pública o privada? ¿Y cómo son esos convenios? La universidad en la que estudio en Barranquilla es privada y donde estoy aquí es pública. Es una IUT, quiere decir como un instituto universitario tecnológico. Es que, bueno, explicar el sistema de educación de Colombia y de Francia al mismo tiempo es complicado porque nosotros tenemos como primario bachillerato técnico o universidad, pero ellos tienen, tienen la ecol, tienen, luego sigue, quedan... Colegio, colegio, liceo y luego viene la universidad. El liceo. Y el liceo, no sé, sería como once y dos primeros años de universidad, más o menos, y hacemos la equivalencia. Y luego del liceo pasan a una IUT para recibir un técnico que son dos años y después tienen una licencia profesional. Y ahí van cinco años, que serían una carrera promedio en Colombia. Y después ya vienen los másteres. O sea, es como la única manera de equilibrarlo, pero el liceo no es tan universidad. Y como hay eso, la parte que explicás, y también la organización y el tiempo de estudio me parece muy distinto, por ejemplo, dónde estás, los estudiantes estudian, creo que son siete horas al día, son como 35 horas de clase a la semana, mientras que, y entonces la carrera es dos o tres años, pero es un tiempo completo, completo, completo. A cambio, en Colombia tenemos el pregrado que es más extenso, pero en el día a día tú tienes menos, o sea, menos horarios, porque hay muchos estudiantes que trabajan durante el día y vienen a estudiar de noche. O sea, es complicado comparar como tal, sí. ¿Cuánto tiempo te gastaste en tus trámites? Te pregunta Natalia. Caro, no te escuchamos. Caro, yo no te puse en mute. Bueno, te voy. Te pusiste en mute solita. Te voy a poner de administradora. Eso. Ya. ¿Cuánto tiempo te demoraste en tus trámites? Te estaba preguntando, Natalia. Sí. No, espera, antes de pasar, perdón, Natalia. Estábamos hablando del sistema de educación. También tienen algo, y es que cuando están estudiando en la IBIT, tienen alternos, que me parece, guau, es algo increíble. O sea, aquí estudias y al mismo tiempo haces, por decirlo así, prácticas en una empresa, pero esa empresa también te ayuda a pagar tus estudios, y también te pagan, y tienes experiencia laboral, y al mismo tiempo trabajas. Entonces, tú puedes elegir como cuántas semanas son de estudio y de trabajo en el mes. Hay unas que son como tres semanas de alternos en una empresa, y una semana de estudio, pero, o sea, una semana pesada. Y así, me encanta. O sea, es algo que no tenemos en Colombia, pero está increíble. Tienes experiencia laboral, te ayuda a pagar tus estudios, y también recibes dinero. Yo estudié así en el IUT, y luego en la escuela de negocios. Yo iba a trabajar durante un mes. No es como una práctica, porque es un empleo de verdad. Tú también cotizas para salud, y cotizas para pensión. Pero, o sea, haciendo ahí como la equivalencia, es un poco una práctica para nosotros, pero una súper práctica. Es la súper práctica. En mi caso, duró dos años, y es como dices, un mes en la U, un mes en la empresa, te pagan, y al final tú tienes experiencia de verdad. Y cuando tú llegas a competir en el mercado laboral, tú le ganas a todos los demás, porque los demás que no hacen eso, tienen solamente como cuatro meses ahí de práctica. Por eso digo no, es una práctica, porque ya dos años, es como un empleo. Al final tú tomas el cargo de alguien, y te pagan, y es súper chévere. Y ya que hablas de eso, de pagos, ¿cuánto pagan los estudiantes para estudiar en donde estás tú? Que es algo público. Wow, no lo sé. Bueno, yo sé más o menos, es como 250 euros el año. Entonces estaríamos como en 700 mil pesos el año completo. Todo incluido. No hay nada de pagar los idiomas aparte. Y pueden tomar dos idiomas, o sea, que toman inglés, y luego eligen si español, alemán, italiano. Genial. Entonces, la pregunta de Alexander era, ¿la universidad es pública o privada, y cómo son esos convenios? O sea, respondemos, ¿cómo son esos convenios? Bueno, no sé, convenios que crean las universidades para hacer movilidades, intercambios, prácticas. Eso depende de cada universidad, ¿cierto? Sí, o sea, tendrías que preguntar como en la parte de internacionalización de tu universidad, ¿con qué universidades tiene convenios para poder realizar algo así? Y digamos que lo tuyo es un poquito especial. No te fuiste para estudiar, tú te fuiste de práctica en una universidad, y digamos que ya teníamos unos amiguitos por ese lado de Francia. Entonces, inventamos nuestra propia oportunidad para Carroay. O sea, entonces, y como dices, es en KAU, hay cositas distintas. ¿Cuánto tiempo te gastaste en tus trámites? Eso ya lo respondimos, creo, más o menos. No, 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 te interrumpí cuando me preguntaste, perdón. ¿Cuánto tiempo me gastaste en tus trámites? Wow, no sé, ¿como dos meses? Haciéndolo, o sea, haciendo como solo lo de la entrevista y eso como un mes, porque yo les digo, fui a una primera entrevista, antes de eso ya me han llamado de la embajada, y me han dicho como, ah, necesita algo con el logo del Ministerio del Interior. Y yo como, ¿qué? Bueno, aparte que me llamaron después de Carnales. Entonces, pues yo le dije a Donnie, porque ni idea, de pronto él tenía más información de eso. Y luego de eso estuve como enviando los papeles que ya tenía para que me dijeran si estaban bien o no, pero no recibí respuesta por ningún lado. Llegué a la cita y me dijeron, no, pero es que aquí falta la convención firmada por la prefectura. Adiós. Y yo, yo no, y si me la entregan mañana, yo puedo venir, no, es que eso se demora. Me dijo de una que se iba a demorar y, y bueno, empezamos como a hacer todos los trámites y eso, y eso pasó como una semana leyendo, buscando, haciendo de todo. Y luego ya el trámite estaba en proceso, no sabíamos cuánto iba a demorar, pero se metía a Semana Santa. Entonces yo igual pedí una segunda cita, que dije, no, o sea, es ahora o nunca, no me voy, porque quedarme más tiempo en Bogotá, y aparte ya viajaba como en 15 días, o sea, es algo súper loco. Y fui así, fui sin el papel, literal, fui sin el papel, y ya estaba como el trámite hecho, pero todavía no lo habían aceptado o declinado. Entonces fue así, me la jugué, fue un día loco, loco. Desde el momento de salir de mi casa hasta llegar allá, casi me roban, llegué tarde, se me cajeron los papeles, me pasó de todo, de verdad. Y ya cuando llegué a la entrevista, me tocó con la misma muchacha, que ya me había dicho que no antes, y yo como, no. Entonces llegué, leí los papeles, y ella se quedó como, ah, ya lo tienes, porque estaba el trámite. Y yo como, entonces dice, ah, no, eso no es, otra vez me devuelvo los papeles. No, no puedo hacer nada. Y yo, no, pero es que no hay cita para la otra semana, yo viajo en 15 días. No, por eso es que tienes que hacer el trámite tres meses antes de viajar. Y yo estaba ahí con el ojo aguado, o sea, se imaginara. Pues de todo lo que me había pasado en el día, estaba yo, como no, ya no pude, no se pudo, me morí. Y la muchacha me volteó a mirar, porque ella no me miraba, ella solo me decía, no, no. Yo le decía, pero si se hace así, me ha pasado, ella me decía, no, no, no. Y me volteó a mirar, yo con el ojo aguado, y me dijo, vamos a revisar. Y revisó, y pues yo tenía todos mis papeles bien, solo tenía que esperar eso. Y al final lo envié por correo, y se le murió. Casi, también sentí que casi no iba a tener el pasaporte antes de viajar, porque la empresa también se estaba demorando, no sabía si ya lo había enviado o no. Entonces fue como un mes, no fue mucho tiempo, pero yo prefiero que lo hagan con más tiempo. O sea, se los aconsejo que lo hagan con más tiempo, y así si tienen algún percance, no están corriendo, y pasando penurías en una odisea. Eso, o sea, siempre volvemos a lo mismo que en Francia toca anticipar, porque si no bailas la cultura francesa, anticipa todo. Pero ahorita cuando hablabas, yo estaba pensando en algo, es que también las embarradas y los consulados a veces tienen los festivos colombianos y los festivos franceses. Se puede meter a un festivo francés que ustedes no tienen idea que existe en su proceso, llegan y dicen, ay, marica, está cerrado. Sí, pero porque es 14 de julio y para nosotros es día nacional o algo así. O sea, hay un montón de cosas que uno no sabe, y entonces por eso toca anticipar. Cambiamos un poquito de tema, veo que Diego te pregunta sobre el costo de la vida. Diego te dice, ¿qué tan costosa es la vida? ¿Dónde estás? Ok, yo estoy en la value parís. Es como en los rubrubios alrededor de París y mucho menos costosa que en París, porque en París sí. Aquí, bien, o sea, los precios, si nos ponemos de conversiones, podemos ponernos a llorar. Pero si no, están súper bien en un mercado, no sé, en un mercado mensual para mí sola. Luego, como nadie, estaría como 110 euros comprando de todo para comer todos los días aquí en la casa. Como eso. Luego, para transportarme están los trenes, que es una maravilla, trenes, metros, buses, de todo. Entonces, puedes comprar una tarjeta navigo que te va a servir como para movilizarte en toda la región, incluyendo París y todo esto. Y eso te podría costar entre 40 y 70 euros el mes. Depende de la situación en la que estás. Si eres estudiante, te salgo mucho más barato y así. Y si eres estudiante, también te dan descuentos de muchas cosas. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Entonces, puedes comprar eso y movilizarte el mes a donde quieras, por donde quieras. O comprar cada ticket para ir de aquí a París. Son como 5 euros. Casi todo aquí es caminando. Caminando demasiado. Y para la comida, sí, como eso. Luego, si vas a comprar algo en la calle, no sé, entre 6 y 15 euros te puede costar una comida. Más o menos. Ya, si vas a un sitio más caro, como 20 y demás. Pero depende mucho de ti. O sea, depende del tipo de vida que quieras llevar acá. Si es algo muy normalito, pues haces el mercado al Carrefour y ya. O en Oshon. Oshon. Sí, también. Esa está ahora. ¿Quién te llevó a Oshon, Carolina? ¿Cómo conoces Oshon? Ya que estás hablando de presupuesto, tú te estás hospedando, creo, en una residencia universitaria. Sí. En cuanto te... O sea, en tu caso es un poquito especial, pero normalmente, ¿cuánto cuesta para un estudiante que llega estar en eso que se llama el CUS? Sí, el CUS. Cuesta entre... Bueno, en la value, cuesta entre 200... 250 y 350 euros por mes. Estaríamos como en un millón de pesos, menos. 900, ¿Millón 100, dependiendo del cambio para un apartamento? Ajá, por mes. Y pues, no es tan pequeño, no sé, allá va en la cocina, acá está mi cama, por allá está el baño y eso. Pues, está bien. ¿Viene amoblado y todo? Sí, sí, viene amoblado, tienes la internet, la luz, eso no lo pagas aparte. O sea, eso está ya incluido dentro del presupuesto. Lo que decía Caro ahorita, o sea, toca diferenciar bien París y el resto de Francia. O sea, realmente los costos pueden ser muy distintos. Ni siquiera las personas que trabajan en París viven en París porque París es costosísimo. O sea, con un salario mínimo francés uno no puede vivir en París pailas, aunque el salario mínimo es como 1.400 seguros, uno no, así como que duermen de pie. O si no te alquilan apartamentos que son como una, tiene el tamaño de una micro cocina donde tú tienes tu cocina, tú tienes tu cama, tú tienes esto y el baño está afuera y lo compartes con los vecinos y no, o sea, realmente París es otro mundo. ¿Qué nivel de idioma exigen? Pregunta Nicolás. Me imagino que Nicolás quiere saber para la gente que quiere estudiar. ¿Qué sabes de eso? Mínimo un B1. Eso sí, lo sé porque estoy en la oficina de Relaciones Internacionales de la IBT y pues te exigen mínimo un B1. Si vas a estudiar acá, digamos, de intercambio, antes de empezar las clases, ellos te ponen cursos FLE, que es PONS, lo meto en ya, y ahí pues como para que te desenvuelvas más y todo eso y no sea tan pesado el momento de empezar las clases. Pero sí, mínimo un B1 ya estaría bien y para trabajar he visto que también desde B1 porque tengo unos amigos colombianos que han estado como buscando trabajo, que están acá de estudiantes y les exigen eso, un B1. ¿Qué opinas del llegar a Francia para estudiar sin tener el nivel B1? Sería una locura. Es un suicidio, ¿cierto? Sí, o sea, toca entender que las clases en Francia son en francés sí o sí y el profe no se va a detener para ustedes para ser buena gente porque los demás vinieron a estudiar y van a ir a velocidad francesa y con el inglés. O sea, no sé qué opinas tú pero ¿te puedes salvar con el inglés o qué tal? No, me recomendaría tampoco porque no no está bien visto o sea, ya he escuchado incluso a algunos amigos que es como que no, o sea, si están aquí que hablen francés que hablen español o que lo intenten pero no en inglés no me vengan a imponer inglés no sé, quizás algo como muy patriota o algo así pero no y para estudiar ayer conocí a una mexicana que estaba haciendo aquí como sus estudios pero en inglés ella no sabe hablar francés todavía supongo que es un caso de uno no depende de la universidad a la que vas pero si como tal tú quieres venir acá a estudiar lo mejor es que sepas francés mínimo un B1 para que puedas desenvolverte puedes hablar con los demás puedes ir al mercado tranquilo todo o sea de verdad es súper necesario que tengas un nivel intermedio al menos Raimi tiene unas preguntas para ti súper calorina y te mando un pico ¿qué tips culturales y de idioma recomiendas a quienes quieren viajar a Francia? sobre todo a profesionales que quizás les gustaría buscar trabajo en Francia ¿ah Jaime? ¿quieres cambiar de empleo? yo sé dónde trabajas Jaime entonces ¿cuáles son tus tips para nuestra compañera? tips culturales ok tips culturales no sé eso de que vengan con el idioma lo sé la cordialidad ah si quieren antes de venir para que no se aburran en las fiestas escuchen Rap Francis ¿qué más? no sé estén como siempre abiertos a hablar la verdad siempre tienen como ese no sé ese minuto para así decirlo de que son fríos y que groseros y no sé qué hasta ahora no la verdad todos han sido muy gentiles todos intentan hablar conmigo y si saben hablar un poquito como dicen intentan hablar un poquito de español es que todo el mundo les va a decir eso yo hablo un poquito de español puede que no sepan más frases pero eso se la sabe para viajar lo que estábamos diciendo tener anticipado todo para trabajar bueno yo creería que sería mejor como encontrar un trabajo antes de venir y no venderse a la loca pues en mi concepto está mejor como buscar bolsas de empleo estando en Colombia y así asegurar un trabajo o venirse con un ahorro suficiente para vivir unos meses mientras se encuentra el trabajo eso si aparte de los requisitos de tu visa tú tenías que tener cierta cantidad de dinero en tu cuenta bancaria ¿cuánto era? eran 615 euros por mes ok pues para cada mes si me voy 10 meses necesito 6150 150 euros sí exactamente ok o puede que no los tengas enseguida por si de pronto son estudiantes y van a hacer esto y les piden eso también puede ser como que tus padres digan que te van a enviar ese dinero mensualmente o que estás trabajando y ese dinero te va a llegar mensualmente volviendo a la pregunta de Jamie sobre cultura y trabajo ¿cuáles son las diferencias que ves entre tus amigos colombianos y tus amigos franceses por ejemplo o sea ¿qué cosas tuviste que cambiar o adaptar en tu comportamiento para llevarte bien con los franceses que conociste o sea no sé si ya viste cosas pues hasta ahora no tengo que cambiarla son chéveres como les he dicho son gentiles nada intenta entender el perdón ese que usa de resto pues bien diferencias y ah bueno la puntualidad solo eso solo eso solo eso solo la puntualidad háblanos de la puntualidad es que si te dicen cinco minutos son cinco minutos exactos que están ahí en la puerta esperando entonces eso no puede ser cinco minutos así como uno los coge breve no vienen cinco minutos y en cinco minutos es que voy a empezar a hacer las cosas no porque en cinco minutos ya va a estar ahí entonces o si es a las seis cuarenta y cinco que se van a reunir todos pues a las seis cuarenta y cinco pronto ya están todos reunidos eso es la mejor forma de fracasar en negocios o de perder amistades creo en Francia es de no respetar el tiempo de los demás a ver pam 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 ¿qué más te preguntan? Verlón ya lo hablamos el idioma del demonio dice Marsella ajá te anoto ya no hay más cupos para Marsella hoy me ortogaron el primer paso del asilo con la tarjeta para permanecer con legalidad y me dieron un pequeño permiso de legalidad por un año felicidades Esmeralda si solo dan la visa a Colombia aquí en Francia solo dan el recepice ok pam 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 Carolina tiene una pregunta mi pregunta es si con el año y medio que estuviste en la escuela tóxica fue suficiente para ingresar a la práctica o tuviste que hacer un curso adicional es suficiente la verdad si o sea si ustedes se ponen las pilas y estudian y todo esto va a ser suficiente es como meterse también un poco más en el idioma en la cultura leer cosas no solamente quedarse con lo de las clases sino también leer cosas en francés estuve en unas clases con el profe Estefan y me mandaba muchos artículos para leer y eso me ayuda mucho porque ahora al momento de tener una conversación pues tengo más vocabulario por lo que leí tengo más conocimiento como de la actualidad acá y pues creo que es un muy muy buen tipo leer escuchar música escuchar la radio todo eso les va a ayudar no solo a desarrollar la producción escrita y oral sino a desenvolverse bien acá o sea es que las clases tóxicas pueden ser las mejores del mundo tampoco es que hagamos milagros o sea tenemos dos tipos de estudiantes hay los que vienen y lo hacen suave y ya y avanzan tranquilos y aprenden y hay los que se obsesionan por ejemplo algunos de ustedes conocen a Eucarist Eucarist empezó hace como creo que 10 meses 12 meses al inicio estaba en nivel 0 a los 6 meses ya sabía hablar y podía comunicarse y para mí me parece súper impresionante pero es porque la chica se obsesionó con lo que dice claro escucha música lee ve series cada vez que tiene una pregunta manda preguntas por el chat el estudiante hace parte del proceso de aprendizaje no es que uno tiene que llegar y solamente esperar que el profe le haga ingresar el conocimiento de forma mágica con un hechizo ahí no o sea uno tiene que poner su parte y yo vi Carolina hacer eso Carolina aprovecha las oportunidades cuando se topa con franceses trata de hablar con franceses a mí me viene a hablar de vez en cuando o sea así es tú eres muy humilde pero por ejemplo el otro día estábamos manejando en el carro me puse a hablar en francés ella me habló en francés todo el tiempo aprovecha las oportunidades y ya eso es algo personal no lo podemos hacer para ustedes esto toca ser muy muy claro con eso pero también pueden encontrar aplicaciones como Tandem HelpTalk y así para para hablar y desarrollar el idioma HelpTalk es bueno es chévere te lo recomiendo misma pregunta a qué nivel llegaste con los tóxicos tú crees que las clases tóxicas solamente como tal clases tóxicas hasta qué nivel te llevaron yo diría que el B1 sí o sea y B1 B1 ya es mucho o sea todo lo que viene después es como un paseito de solamente agregar hablar mirar contenidos cómo te ha ido con la la alimentación pregunta Juanita muy difícil la adaptación a la alimentación o qué Juanita qué te digo yo estoy teniendo un presupuesto para comprar en Carrefour entonces eso es más bien alimentación es lo que yo sé para cocinar con eso bien estoy aprendiendo a cocinar más la comida ah extraño mucho las frutas y los jugos o sea en Colombia tomaba jugo todos los días para almorzar y aquí no me tomaba ah sí nada más un día me tomaba un jugo natural es muy triste de resto súper bien la comida de aquí sí me gusta pero tengo que probar más Donnie esto es una indirecta señor quiero probar más comida francesa qué más ah el agua el agua no sé el agua como que al principio no me cayó bien Donnie me dice que el agua es potable no sé qué pero no por ahí pueden ver mis potes de agua grandes que compro porque no sé no me cayó bien de resto todo muy bien me ha gustado bastante pero creo que como colombianos y podría afirmarlo porque estuve toda la jornada electoral preguntando a los colombianos que extrañaban de Colombia era la fruta las comidas los tamales las empanadas como cosas bien específicas pero en general frutas y jugos y cosas así de resto aquí todo es rico si hablamos de la panadería uff delicioso me encanta igual que la parte de postres delicioso y de frutas aquí hay frutas ricas que allá no tengo como como las frambuesas que me encantan de resto la vaina de inflar los cachetes ¿cuál es esa jefe? ¿no viste los franceses hace eso cuando no saben algo hacen ah sí y no solo eso tiene un montón de ruidos enseñanos ruidos franceses entonces tiene un montón de ruidos para todo o sea no sé se montan en el carro y son una vez sin turnar y es como tac no sé por qué hacen ruidos para todo es súper raro y no se dan cuenta lo hacen muy inconscientemente entonces cuando se los hago se ríen y quedan como y pasan el resto del día como ¿por qué hago ruidos? porque así así ha pasado con todo yo digo como ¿sabes que haces esto? es súper raro o cuando están en el computador como escribiendo es como tac tac mientras teclean o sea ¿quién hace eso? los franceses nada más ¿estás segura que no trabajas en una U o en un instituto un poquito especial? porque yo no me la paso cuando yo escribo en clase yo no hago tac pero es que ya tú no haces ruidos ya no sé ya tú has visto colombiano pero la mayoría hacen muchos ruidos muchas onomatopeyas demasiadas para todo para absolutamente todo cogen un papel se ponen cinturón toma el 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 yo vi una pregunta chévere ahorita y la perdí tienes que certificar el idioma pregunta Natalia Natalia depende de los casos si o sea en mi caso no tenía que certificar nada la embajada tampoco me pidió nada de eso eso te lo pediría más bien la universidad por ejemplo si quisiera venir a estudiar y para trabajar creo que no también depende de la empresa y del cargo que vayas a ocupar pero para un trabajo así como normal que como les digo hay dos colombianos más acá tienen unos años más que yo y están estudiando y están buscando trabajo pues no se lo mandan el currículo en vitae y la carta de motivación eso también la carta de motivación es importante al momento de postular a un trabajo que es algo que no no se manda en Colombia lo del nivel para estudiar la mayoría de las universidades piden un nivel B1 de vez en cuando piden un nivel B2 pero eso es la misma U que te lo piden en este caso de lo que vi de experiencia yo vi que puedes mandar un certificado de un profe tuyo de la universidad o algo así en muchos casos es suficiente a veces te piden un DELF o algo así sí, depende del caso por mucho te podrán pedir un DELF un B1 para trabajos no te piden yo nunca he visto que pidan certificaciones porque lo lógico es que si yo pido que alguien aplique en mi empresa y sepa francés yo le voy a hacer la entrevista yo soy francés a mí me vale un pepino el DELF por ejemplo ahora yo busco reclutar a alguien que sabe francés me pongo a hablar en francés y ya de eso se de eso se trata somos mucho menos de eso de tener el pocotón de diplomas la hora de vida de 50 páginas y no sé qué la hora de vida nuestra es una página no más si mandan dos páginas ya se va para la la papelera y lo que dice Caro la carta de de motivación es como una es un correo donde uno explica por qué quiere ingresar a la empresa por qué tal empresa o por qué tal universidad ahora yo estoy reclutando personas a mí si me mandan un correo que está vacío paperera de una o sea hoja de vida con un error una falta de tilde o no sé qué en la hora de vida paperera o sea nosotros somos así en Francia y por qué nuestros procesos son así si me mandan dos horas para la hora de vida es que no respetan las reglas piensen bien en eso y anticipar esas cositas hay preguntas muy directas para Caro en el chat ¿qué tal los chicos de Francia? pregunta de Estefanía Estefanía hace muchas preguntas gracias los chicos de Francia bueno yo creería que hay que quitarse como esa idea de que todos son blancos monos porque no hay una multiculturalidad aquí entonces se puede encontrar de todo no es que todos sean así ni que todos sean hermosos pero sí hay pues sí hay más lindas las mujeres dice María Mónica sí puede ser pero también hay lindos también hay hay mujeres muy lindas al momento de no sé de la personalidad y así de los que he conocido todos muy chéveres muy abiertos extrovertidos o sea ninguno ha sido como grosero ni nada bien también también han sido muy caballerosos mucho más que en Colombia entonces eso eso es chévere es genial defina caballeroso no sé qué caballeros son es que o sea yo tuve el mismo tipo de conversaciones donde me decían ah es que los los colombianos son mucho más detallistas y no sé qué ah no detallistas no sé no sé qué pena les fallé por eso yo pregunto en mi gran ignorancia yo quiero saber qué es ser caballerosos o sea atento ya formal también sí atentos más que todo como muy 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 atentos a las cosas no sé si detallistas o no todavía no sé pero sí eso amables exacto ok como un trato más formal más respetuoso en cualquier invito sí exacto y estar atento como no sé a cualquier cosa no sé abrir la puerta del carro esperar que entre cosas que son muy básicas pero que en realidad a los humanos a muchos les falta entonces eso es chévere porque he encontrado que diría que todos son así hasta ahora de los que conozco no puedo hablar de toda Francia pero de los que conozco todos han sido muy muy atentos chévere eso con mes y medio tú ya debes de tener un buen panel de experiencias y de cosas no es que fuiste una semana ya tú vas por mucho tiempo exacto y pues tengo amigos en distintos ámbitos porque aún en prácticas bueno hay gente mayor son personas que están trabajando como tal el tuyo no está en la puerta del carro sabemos quién es tu novio no yo no sé pero no sé yo puedo sapear quién es el novio de quién está comentando tú ahí no pues que el suyo ya se volvió se volvió se volvió de Medellín volvió niegro y todo ay no ah perdón no le abre la puerta del carro es porque tienen moto no ah no sé resolvimos ya María Mónica de que ahí sí son menos confianzudos acá o sea son muy respetuosos eso era algo que iba a acotar son muy respetuosos no sé no he visto mucho acoso callejero y digo mucho porque tuve una mala experiencia en el metro pero de resto no sé nada todo el mundo va en lo suyo nadie molesta nadie ni nada todo es chévere ¿nos quieres comentar tu mala experiencia del metro? sí ¿por qué no? horrible en Barranquilla nunca me pasó nada así en Colombia en general nunca me pasó nada así pero yo estaba esperando el metro era la creo que era como la primera o la segunda vez que tomaba el metro sola entonces estaba ahí en la jugada con todo y estaba esperándolo me monté normal se montó un señor horrible y estuvo ahí en diagonal a mí y me sentía incómoda porque sabes cuando tal vez el mal no dice nada pero con la mirada no sé te sientes incómodo se sintió feo y yo dije mierda entonces me la jugué y dije ahora es que antes de que pare el metro hago como si me voy a bajar y lo que hago es subir y quedarme en la silla del segundo piso y ya ahí espero y cuando sea me bajo entonces hice así ya se iba acercando fui a bajarme subí y ya me sentía tranquila y literal cuando volteo tengo el mal diagonal otra vez y yo y mirándome así súper horrible entonces ya no sabía qué hacer porque el mamá me tenía súper incómoda y se acercaba y se acercaba y al lado tenía un muchacho al lado tenía un muchacho X y lo que hice fue escribir en mi celular literal por ahí tengo la nota como que buenos días disculpa por escribirte así pero está pasando esto y esto me siento incómoda yo me tengo que bajar en cartelión y no sé qué hacer porque me da miedo que él se baje también y pues ahí en el metro no me iba a hacer nada había un montón de personas pero no sabía que podía pasar después entonces más a ustedes le escribí eso y le pasé mi celular literal teníamos una silla entre los dos entonces puso mi celular ahí y el muchacho lo cogió y lo leyó y quedó como que se molestó se me tocó que se molestó y la verdad fue muy muy amable se volteó y hizo así como si fuéramos amigos de toda la vida se estaba riendo y yo entendí que era como para despistar el muchacho entonces también me reí pero estaba súper asustada y antes de llegar a Gardelio él me dijo ven vamos y nos vamos por el otro lado y el muchacho que estaba al lado se quedó en la puerta esperando hasta que se cerraran las puertas del tren para que el otro mal no bajara me dijo si él baja yo me quedo contigo hasta que lleguen tus amigos porque yo me voy a encontrar en la estación con unos amigos franceses y el mal venía bajando y se dio cuenta que el muchacho está ahí y se devolvió y se sentó y yo como ya hasta que el tren cerró las puertas y el muchacho se fue y el otro mal también pero fue súper feo me parece que tu idea de pedir ayuda de esa forma es súper chévere o sea tuviste un buen reflejo ahí gracias menos mal no haya pasado nada mal te preguntaba Jessica si has sufrido discriminación por ser latina la pregunta que llega en todos los eventos tóxicos ¿has sufrido discriminación por ser latina? no no la verdad no todos son como muy prestos a saber más siempre después de un rato hablando es como oye ¿y cuál es tu origen? ¿de dónde viene? se le digo como de Colombia es como bueno falta la broma pendeja de todos los cobardarcos intento hacerlos entrar en razón y decirles que es algo muy malo para hablar con colombianos porque no tiene sentido y quedan como disculpa disculpa pero cuéntame ¿qué hay en Colombia? ¿cuál es tu ciudad? y tal entonces son como muy abiertos a conocer no sé quién como sólo con qué hay me molestó me mamó gallo con lo de la coca o algo así sino más bien eduquen y luego ya se fue tener una conversación normal pero como tal discriminación no he tenido tuve un mercancel pero yo creo que solo es por ser latina solamente porque la vieja es tan sola entonces así como discriminación por ser latina no lo he tenido yo sé que hay muchos que se asustan con el tema de la migración etcétera ¿cómo te ha ido al momento de entrar a Francia? ¿cómo es el cuento? yo también estaba asustada es verdad qué buen tema yo también estaba asustada gracias gracias en fin yo también estaba asustada con eso y llevé mis papeles los tenía en la carpeta drive los tenía impresos dos veces uno los tenía en mi cartera el otro tenía en la maleta no sé por si hay alguna cosa y no o sea fue literal pasé a migración con el tiquete y mi pasaporte le dije buenas noches al señor y él estaba ahí todo serio y yo era mame gallo con que iba a ser mi primer sello me puse el sello se echó a rey y ya fue como siga y yo ¿qué? y ya todo eso sobre todo migración colombia en Bogotá y luego cuando llegué aquí a Francia lo mismo hice una fila tenía de nuevo mi pase de abordar mi tiquete me bajé el tapabocas para que me viera la cara puso el sello y adiós siempre volvemos a lo mismo si tú ya tienes todos tus papeles tú vas con un propósito hiciste todo y tienes tu visa no hay razón que te paren pero si tú vienes a la loca o si tú estás cargando cosas y no sé qué ya es otro mundo y es otro cuento y la migración lo sabe antes que llegues a la migración no le pueden esconder nada pero si van con un propósito hicieron las cosas de forma formal y les sonrían a la gente en el 99% de los casos sale bien o sea sí sí o sea la verdad Dios está no sé uno ve tantas cosas y ahí sí hay como discriminación de latinos supuestamente pero no fue súper súper sencillo antes de eso bueno antes de entrar a los dos países hay trámites ahora con lo del COVID importantes en Colombia hay una aplicación que se llama Checkmik y la tienes que hacer máximo 72 horas antes del viaje una hora antes del viaje perdón mínimo 72 horas y es una aplicación ahí en la que pones como tu vuelo y todo eso y para entrar acá a Francia hay un formulario que se llama EPLP y con ese es lo mismo o sea literal colocas el vuelo colocas el asiento en el que vas no sé qué y ya y eso es como todo todo lo extra que tendrías que hacer ya después de tener la visa por el chat Jason te pregunta ¿qué beneficios tienes del gobierno francés? CAF Amélie CEPAM ¿tú conoces esas cosas? sí pero no no tengo ningún beneficio porque pues estoy aquí de practicante por unos meses no o sea por mis prácticas tengo el beneficio pero el alojamiento mi alojamiento ahora mismo es gratuito y yo para los que quieren saber más o menos lo que es la CAF porque yo veo que Jason lo nombra es que tenemos un sistema de subsidio para las personas que tienen un ingreso que es de bajo de cierto nivel el estado francés les da un subsidio para su para su alojamiento o sea puede ser como 100 euros al mes 150 euros dependiendo de cuánto ganan ustedes pues si se van de estudiantes tienen que pagar un tienen que pagar un alojamiento el estado francés les reembolsa cierta parte no importa su nacionalidad en el momento en que ustedes llegan de forma legal con visa tienen un propósito tienen derecho de estar en el país aplican los mismos subsidios que para los demás franceses si los aceptamos en el país les dejamos tener acceso a todo el sistema de salud gratuita educación gratuita y todo eso de subsidios pregunta perdón ¿tú ibas a decir algo? sí que no has leído los comentarios de Facebook ah sí mientras abro el Facebook ¿qué tal si nos hablas de la salud? lo que te pregunta Estefanía ¿cómo es tu caso con la salud? bueno como me quedo acá para responder a Juanita enseguida me quedo tres meses y medio acá entonces compré un seguro de viajes para esos tres meses y medio y ya no tengo capital porque no soy estudiante ni me voy a quedar más tiempo pero si vienen a estudiar a trabajar algo así si necesitan una capital que sería como lo de la salud aquí en Francia si no o si vienen como de paseo o así en una estadía corta entonces seguro ¿en cuánto te sale lo de tu salud? ¿el seguro? sí ¿el seguro? para los tres meses sí el seguro salió en 420.000 para tres meses y medio listo hay una pregunta muy específica de Clelia por el por el Facebook ¿qué vale la estadía o residencia allá? en un sitio no muy céntrico como para 4 personas es muy específico es específico sí pero pues hablando de mi caso estoy en una residencia universitaria para una persona está bien cuesta de 250 350 euros para 4 personas no sabría ya sería algo más grande en frente de mi casa hay como conjuntos residenciales para familias y todo eso creo que sería más tu caso pero no sabría si cuánto exactamente realmente es mucho más asequible en los lugares que están lejos de París y lejos de grandes ciudades por ejemplo ahora estoy en Bretaña yo estoy mirando alquiler una casa aquí literal aquí yo puedo alquilar una casa con varios cuartos al lado del mar por el precio que me costaría un apartamento súper chiquito con el baño compartido con los vecinos en París son dos mundos totalmente distintos pero por supuesto hay menos diversión hay menos cosas que hacer son cosas distintas París si ustedes tienen un presupuesto que es económico olviden París de una y había otra preguntita nos preguntaba para viajar con pasaporte italiano debo de presentar el venezolano cuando tú sales de tu país de un país tú tienes que mostrar el pasaporte con el cual entraste y por ejemplo estás en Venezuela tú tienes que mostrar tu pasaporte venezolano pero si tienes pasaporte italiano también como es del espacio Schengen tú puedes ingresar a Francia trenquis cuando llegas allá tú muestras el italiano y todo bien no necesitas visa nadie te puede impedir entrar porque Europa es tu lugar es tu lugar ¿ya probaste las cerezas? pregunta Sheila sí me encantaron sí la había probado antes pero alguien se la llevó y luego ya la probé me encantaron las cerezas frescas alguien muy gentil que te quería hacer probar cerezas y las dejaste pero que se llevó las cerezas listo wow qué gente con maldad y explícanos porque lo de las cerezas es importante ¿cuál es la diferencia entre las cerezas de Colombia y las que conseguimos en Francia? ah porque allá solo las había comido en Aníbal no había comido cerezas así frescas como tal y son deliciosas me encantaron manchan bastante delicioso María Enrique te dice hola tuve mala señal pero me gustaría saber en qué trabajas hola no estoy trabajando estoy haciendo mis prácticas internacionales aquí o sea mis prácticas de fin de la carrera de Colombia aquí pero también podría trabajar o sea con la visa que me dieron también tengo derecho a trabajar no sé exactamente cuántas horas pero sí seguí la pregunta ¿es complicado el idioma? no es tú no te hicimos cheque un poco sí cuando hablan entre ellos hablan rapidísimo entonces entonces toca como hacerlos caer en cuenta de porfa bájale dos pero si te hablan bien bien y si te hablan entonces está súper bien bueno y que tenga ya de base un buen nivel ¿no? Daniela te pregunta ¿cuánto tiempo vas a estar en Francia? voy a estar tres meses y medio Landy te pregunta ¿el estudiante puede tener esa camisa de rayas? ¿cómo así? tú puedes poner camisas o sea nadie te impide de poner camisas de rayas donde quieras o sea es muy francés ¿no? mira puedes poner un buzo también parece al buzo del man de las cerezas sí sí listo me parece hay alguien que hace un comentario por el chat que te dice que que bueno de ir con un dominio del idioma porque pudiste pedir la ayuda para el tema del tren ahorita sí claro es cierto o sea son ese tipo de situaciones y no solo en algo así tan maluco sino también por ejemplo si vas a comprar cualquier cosa si necesitas algo te pasó algo necesitas comunicar entonces venir aquí nulo del idioma es súper malo o sea de verdad no lo haga si te enfermas cualquier cosa sí yo me perdí con el recomendaciones en resumen y palabras de aliente para ir 100 Estefanía recomendaciones globales una carta una carta motivación no sé qué te puedo decir eso hacer las cosas con tiempo practicar mucho el idioma y meterte en el idioma literal en series películas música libros no sé lo que te guste o leer sobre eso para venir actualizado para venir con vocabulario y para hacerte entender que tengas una buena estadía acá no te cierres a hablar con personas porque bueno al final estás acá para trabajar para estudiar no sé qué proyecto tengas pero necesitas desarrollar tu nivel de francés entonces nunca perdés como esas oportunidades en las que puedas hablar con alguien qué más no sé genial espero que puedas también disfrutar de esa experiencia y conocer Francia y todo esto deseo éxitos en eso sí si lo luchas lo logras la Juanita dice mi hija de nueve años pregunta que si ya fuiste a la Torre Eiffel y qué tal sí hija de Juanita claro que sí sí varias veces ¿te sacaste una foto con una boina roja? no pero ¿viste las turistas latinas que van con la boina roja el como tipo Emilia en París o no? sí 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 claro todas las veces que yo los he visto o también super modelos así wow o sea ir por la por la Torre o sobre todo por los campos de la Iglesia wow la gente va súper bien vestida así que le recomiendo como pensar la pinta en tu tape porque todo el mundo va como al Fashion Week Profe Tóxico ¿cuándo piensas hacer tour con tus estudiantes? ¿es complicado hacer tour a Francia cuando uno propone clases en mil pesos por día? un poquito complicado nuestro enfoque nunca realmente sería chévere yo feliz pero es un es un presupuesto también María Mónica pregunta ¿con qué entidad sacaste el seguro y se cubre gastos de repatriación? así que no podemos hacer tour pero podemos hacer eventos aquí ya te dije y para María Mónica lo hice con intermundial y si cubre gastos de repatriación también si me roban la marita algo así me dan como 300 euros no sé tienen varias cosas está muy bueno intermundial pregunta de Alexander ahorita hablaste de una carta de de una carta la carta ¿qué debe decir para ir seguro sin que te rechacen? no sé no he no he no he aplicado un trabajo aún creo que en eso tiene más experiencia de venir es que o sea si hablamos de cartas de trabajo o cartas para ingresar a una U lo que yo recomiendo siempre es de empezar la carta explicando quién eres y por qué te interesa sabes que eso sería como una clase completa lo podríamos hablar en una clase extra de cómo se hace una carta de motivación es algo muy francés hay una intro luego hay algo de cuerpo de texto donde tú explicas tus motivaciones podemos hacer una clase sobre eso ya habíamos hecho una clase sobre horas de vida lo puedo planear porque es algo hay dos comentarios súper buenos primero tenemos por aquí un chisme y por favor tenemos una buena idea Carolina dice como anécdota dicen que París es la ciudad del amor pero cuando fui con mi esposo casi me separo y pusieron un candadito también los candaditos que ponen ahí sobre el puente tú fuiste a eso donde hay los candaditos por el puente tienen que saber que de vez en cuando viene una grúa corren una parte donde hay como todos los candados los sacan los ponen en la basura y vuelven a poner una parte de puente nueva porque aquí pero hay millones de candados imagínense la cantidad de llaves por el fondo del río el problema es que hay un peligro también quieren impedir a la gente de hacer eso porque a veces se caen de tanto peso nada de candadito todo por una foto por una foto no se quería tomar la foto ¿te mantienes con el dinero de las prácticas o es necesario dinero extra? es necesario dinero extra las prácticas me dan el alojamiento pero luego tengo que comer tengo que transportarme entonces es necesario dinero extra leyendo también por acá estaba hablando de una clase de hojas de vida y cartas de motivación eso sería súper bueno y para los trámites la gente juiciosa ya estuvo en la clase de hoja de vida yo la hice pero bueno podemos volver a hacer eso sí o también la parte de trámites podría explicar un poco mejor lo de estudios y de prácticas que es de lo que tengo conocimiento de visa de trabajo no sé pero de estudios y de prácticas y Nicolás que sabemos de alguna empresa que asesore para trámites de visa no no lo veo tan necesario la verdad o sea siento que sería como un presupuesto adicional que tendría porque no es tan complicado o sea llevar los papeles que te piden pero revisar bien o sea si hay algo que te parece raro que no entiendes por ejemplo en mi caso que decía que por la prefectura pero yo no sabía que era una prefectura porque creo que en Colombia no hay no sabía quién cómo cuándo se hacía el trámite entonces eso por ejemplo si podrías como consultarlo si es con tiempo con la embajada sino googlearlo para saber más y ya pero de resto es todo bastante sencillo o sea son son documentos necesarios y sencillos no es algo como muy complicado ni la entrevista es complicada pero como les conté sí fue un drama pero en realidad no fue nada nada complicado fue que me preguntaban las cosas que los papeles estuvieran en regla pagar y ya si le tuvieras que dar tres consejos muy sencillos a alguien que quiere hacer lo que estás haciendo tú ahora y estar en Francia ¿cuáles serían? no pero es que lo he repetido mucho yo diría que estudiar francés y llegar a un buen nivel antes hacer todo con tiempo y llegar a pues a disfrutar acá y a aprovechar cada momento que tengan acá para para mejorar su francés para tener como decirlo como conexiones o sea por ejemplo ayer estaba en la fiesta de la música y estuvimos con dos chicas francesas que son de Versalles crear un grupo en Instagram y todo eso que para cuando vaya a Versalles pues ellas nos llevan a dar un paseo por todo Versalles así porque sí entonces ya he tenido guía en Versalles hablando eso es importante y eso lo va a hacer disfrutar de verdad el viaje no como encerrarse y todo esto si es que el idioma es la puerta a todos sin el idioma no tendrías todas esas experiencias todas esas conexiones y eso hace que uno se pierda la parte cultural y todo los nuevos no hemos estado en la casa en la clase de las horas de vida profe ok pero primero validen su nivel básico ok primero y les voy a dictar esa clase sí o sí tranquis profe ¿qué región o pueblo recomendarías para tener una estadía de seis meses con familia? es que yo no tengo familia no sé hay un montón de lugares o sea yo estoy de acuerdo con lo que dice caro por Ile de France Ile de France es como la región parisina es como todo alrededor de París y ahí pueden usar lo que ya decía ahorita del Paz Navigo que es un título de transporte específico pagan una vez al mes una vez a la semana y les permite tener transporte ilimitado en toda la región entonces pueden ir a París a Versalles a Fontainebleau a un montón de lugares sin que sin que molestarse a pagar de nuevo o sea les da acceso al bus al tren al metro ilimitado y eso es súper chévere y Alexander dice que va muchos euros pues sí tener un colchón o sea no venir así rafado porque bueno pueden pasar muchas cosas puedes perder dinero en muchas cosas entonces sí tener un presupuesto de base ahí quieto guardado Profe ¿cómo amanean el tema de las mascotas si alguien va a vivir a Francia hay cuarentena para las mascotas? pregunta Jenny yo creo que tú tienes que demostrar unos certificados de vacunas y de no sé qué no es algo tan tan fácil otra vez toca anticipar anticipar preguntar a personas que ya lo han hecho revisar las paginas oficiales pero no es algo no es algo fácil ok buen día ¿nos podías hablar sobre el proceso de Campus France y los calendarios para inscribirse en la universidad o cursos de idiomas? pregunta de Diego más o menos porque no pasé por Campus France pero tengo la información de los calendarios para inscribirse tengo entendido que todo empieza en septiembre o sea en septiembre es el inicio del año escolar entonces tendría que ser como ahora en julio que están saliendo de vacaciones ahorita mismo están haciendo candidaturas en la IWIT entonces me imagino que eso sería más que todo el calendario como junio julio y ya para Campus France pues primero tienes que crear una cuenta en Etudes en Post y luego en Campus France para que subas todos los documentos ellos te van pidiendo según la solicitud que tú hagas o sea qué es lo que vas a hacer acá si ya tienes universidad o si todavía no tienes universidad hay una guía súper específica para eso en Campus France Colombia Alexander pregunta para salir desde el aeropuerto tienes que declarar el dinero que llevas no o sea ya tengo un error efectivo y por si lo tienen que declarar pero no como les contaba antes migración no fue nada tienes que declarar si tienes más que 10 mil dólares en efectivo pero igual no te revisan o sea no sé traten de no viajar con mucho efectivo o sea pongan eso no sé en una cuenta en aquí en una cuenta en Colombia lo que sea tengan una tarjeta tú tuviste problemas con eso creo que se te bloqueó la tarjeta bancaria o algo así sí eso también antes de venir avisen a su banco que van a estar en el exterior y que van a hacer compras en el exterior porque tenía la tarjeta en aquí y la usé bueno no la usé la fui a usar para comprarla sin acá aquí y se bloqueó o sea no sirvió yo dije ah ok y luego me llegó el correo hemos bloqueado tu tarjeta por una transacción sospechosa en Francia y yo gracias entonces le dije a Neki que estaba acá que estaba comprando que me iba a quedar tres meses y no sé qué y lo que hicieron fue bloquearme la tarjeta del todo y darme una nueva tarjeta estando yo en Francia y sin que me la pudieran mandar ya ven esa situación de travesía entonces me quedé sin tarjeta pero yo traía efectivo y intenté comprar una tarjeta acá que era como Neki más o menos no más bien como Mobi que es recargable para para meter el dinero en efectivo y así comprar porque la mayoría de cosas aquí es con tarjeta entonces por eso no traigan tanto efectivo la mayoría de cosas se pagan con tarjeta incluso en el restaurante de la universidad no puedo comprar nada con plata en efectivo sino con tarjeta en algunos Carrefour solo con tarjeta también en otros si aceptan efectivo y tarjeta entonces bueno sí tuve ese programa con Neki y fue gracias a que venían dos colombianos también de mi universidad que pude tener la nueva tarjeta porque si no no sé qué hubiera hecho ya estaba hasta aquí porque no desbloquearon la tarjeta sino que la bloquearon la cerraron y me dieron una nueva tarjeta pero virtual y la física me la mandaban a mi casa y nada así yo con tener una tarjeta en mi casa entonces vengan con dos tarjetas y avisen a los bancos es un tema interesante ahí lo que estás hablando tú ves diferencias entre los comportamientos de consumo la forma de comprar etcétera de las personas a los medios de pago qué diferencias notaste total aquí todo es con tarjeta literal todo el mundo tiene varias tarjetas y todo se acaba con tarjeta sin contacto o directamente pues no sé con la tarjeta en el en el datáfono pero la mayoría de cosas tú con tarjeta y te puedes privar de muchas cosas por no tener tarjeta y solo tener efectivo entonces traigan efectivo sí como para no vararse o sea alguna cosa pero lo mejor es que esté todo en la tarjeta Alexander te pregunta si es mejor comprar los euros aquí o estando allá yo los compré estando en Colombia aquí no he comprado yo creo que más bien es que sería complicado vender tus pesos colombianos o tus bolívares o lo que sea en Francia no te reciben no son monedas que manejamos allá y yo sé que hay unas monedas que son complicadas de conseguir para nosotros cuando viajamos entonces me imagino que venderlas también puede ser complicado mejor anticipar creo yo utilizo Neki le estaba comentando Banco Colombia no tengo más tarjetas pero cuando llegue a Colombia voy a abrir otras porque no me vuelve a pasar ¿puedes abrir una cuenta de ahorros acá? sí pero tienes que tener mínimo o sea una visa de un año en mi caso no aplica entonces no puedo si no no te dejan abrir no no te dejan abrir una cuenta porque tienes que declarar impuestos o sea si tus impuestos sean cero tienes que declarar impuestos tienes que ser residente fiscal francés y para eso tienes que tener mínimo una visa de un año entonces si tienes una visa de un año o de más de un año puedes abrir una cuenta de ahorros acá sin problema si no fallas en mi caso yo tengo Banco Colombia o sea porque yo igual que tú yo tengo toda mi vida en Colombia mi plata en Colombia etcétera cuando yo viajo aquí yo tengo la tarjeta de Banco Colombia y la verdad o sea me ha ido súper bien con eso una vez tuve un problema una vez me lo bloquearon y o sea a veces me molesta Banco Colombia pero por lo menos la atención al cliente y yo estaba en Francia me llamaron a un número francés me resolvieron a distancia y todo o sea con Banco Colombia estoy feliz y yo no sé si con los demás los demás sería así por lo menos tienen la sucursal virtual me sigue funcionando ahí sí sí también puedes retirar en efectivo como en Colombia un amigo lo hizo este fin de semana creo que te cobran como 2 o 5 euros por cada cada vez que retiras depende del cajero y sí o sea te puede venir bien con cuentas colombianas acá si son Visa Mastercard o algo así te van a funcionar perfecto lo que he visto es que a veces me ha pasado que me niegan la tarjeta Banco Colombia cuando yo voy a comprar gasolina las gasolineras en Francia son lugares donde no hay nadie uno pone su tarjeta hace su código saca su gasolina y a veces me rechaza la tarjeta Banco Colombia pues unas veces me salvé con mi tarjeta Avevillas Avevillas que yo odio con toda mi alma y mi corazón y todas las demás cosas que yo podría tener yo odio Avevillas pero me salvé con eso o sea puede ser interesante los que pueden tener algo de respaldo o viajar con alguien que tenga otro banco o algo así nos ha pasado eso en uno de mis viajes Stephanie dice que te quitan por todo sí pero bueno es que Neki no te cobra nada pues supongo que al retirar no he retirado nunca a un cajero pero nunca te cobran hacen una conversión y ya y la conversión la hacen a la tasa del día son bien exactos y tu tarjeta la metes en el datafone no sé yo veo que la mayoría son sin contacto pues eso también veo que dice Yeni dice todos los bancos son complicados pero por lo menos Banco Colombia tiene más canales de atención plataforma carreros chat sí o sea yo puedo criticar mucho Banco Colombia por un montón de razones pero son como los menos peores o sea yo sé que Abe Díaz nunca me hubiera solucionado Banco Colombia sí o sea cada vez que me pasa algo una vez me estafaron una de mis tarjetas Banco Colombia me respondió o sea a mí me ha ido bien yo no digo que siempre es así sí sí es cierto María Angélica por Facebook dice gastas euros y debes pagar en tu cuenta en euros es decir calcular el cambio a moneda local es importante el cambio cuando ganas en pesos si ganas en euros ya es otra cosa sí llevan en pesos pero intento no hacer tantas conversiones o sea intento buscarlo no voy a parar tu prueba de euros sin hacer tantas conversiones porque si no me vuelvo loca me pongo yo entonces sí y Kevin me estaba diciendo que si compraba con la tarjeta cuánto me cobraban de conversión en cada transacción no me cobran nada o sea me cobran lo que gasté en la tasa de cambio del día y ya pero un extra por cada por cada compra no hay o sea eso me gusta en aquí no te cobras me pasa igual con Bancolombia o sea yo no tengo una línea que dice cosa internacional y adicional no sé qué no o sea entonces me hacen el cambio exacto hace poquito tuve un problema yo quise reservar un tren porque me voy para Italia me rechazaron la tarjeta Bancolombia para unas cositas específicas a veces estoy en problemas pero no tanto por eso digo que puede ser interesante tener algo adicional o otra tarjeta de otro banco o Paypal puede servir para algunas cosas porque es más internacional pero ahora yo tengo un problema con Paypal es que mi Paypal está conectado con mi celular colombiano y aquí yo no puedo recibir los o sea yo no quiero activar el roaming o no sé qué y pagar cosas extras de Tigo entonces yo no logro abrir mi Paypal porque no tengo esas cosas toca anticiparlas antes de viajar para no igual si quiero pagar con PS en algo que está en Colombia no puedo porque si no me llega la notificación y necesito que me den el código de NX por llamada pues no se puede y vayan piensen bien en eso o sea yo sé que durante dos meses yo no voy a poder tocar mi Paypal son cosas que uno toca anticipar porque puede ser complicado y tú no creo que cobren comisión en otros países o sea solo hacen la conversión y ya yo leí bastante de eso con NX antes de venir y no solo hacen la conversión según la moneda en la que están gastando y ya bueno creo que fue una buena primera charla qué tal si guardamos otros temas más culturales para otro momento vale vale te parece no sé que si les quieres hacer una invitación les quieres dar un último consejo o algo cuál es tu tu recuerdo más bonito de Francia la cosa que más te impacta recuerdo más bonito de Francia ah no sé porque tenía muchos muy chévere sigue como una película me encanta entonces no no te sabría eso un montón todos diría yo las cerezas que nunca comimos las cerezas las probé en el borde del río Sena en un en un asado no sé qué eso fue súper bueno bueno no diría el mejor o sea he tenido muchos momentos muy chéveres entonces la verdad es un país que tienen que conocer ahí hay mucho por disfrutar por explorar me encanta sigo muy feliz de estar acá en Francia entonces espero que ustedes también tengan la oportunidad si está aprendiendo francés de estar acá o en Canadá no sé según lo que ustedes prefieran que luchen por eso y que lo puedan lograr bueno claro muchísimas gracias si tienen preguntas ya saben tenemos el telegram para eso nos pueden mandar más preguntas por allá y las anotaremos para un próximo evento porque igual todavía te falta mes y medio cuánto tiempo te falta mes y medio entonces tú vas a poder descubrir un pocotón de cosas hay muchas cosas que no hemos hablado pero chévere no nos reuniremos de nuevo y si tienen preguntas para Caro las mandan por el telegram y las anotamos ¿listo? listo sí así es bueno gracias Caro bueno chau cuídense todos un abrazo salud 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 ¡Hasta la próxima!